El Parental Control es una función de megacable digital que sirve para bloquear aquellos canales o programas que no consideres aptos para tu familia. Para activarlo, tan solo presiona el botón Help de tu control remoto. Selecciona Opciones. Después, Preferencias. Control de Padres. Y luego, sigue las instrucciones en pantalla. Ahora podrás seleccionar el bloqueo de películas o programas por canal o por clasificación. Controlar la contratación de Pay Per View y mucho más con una contraseña que tú elegirás. Descubre la experiencia interactiva de megacable digital.